Con el objetivo de que el abasto social de leche liconza no sea utilizado como bandera política o para condicionar el voto, la dependencia implementará un programa especial de blindaje electoral que evitará que este apoyo pueda ser usado para otros fines que no son para los que fue creado, informó su delegado Efraín Rivera Ewan. Por supuesto, hoy en día se ha retomado que el programa sea social y no electoral. Antes que es lo que se hacía en diferentes municipios, en diferentes puntos se utilizaba de manera electoral, es decir, que la gente quien tenía en este caso la lechería o quien tenía el punto de distribución decía, pues si no votas por tal partido, pues te dejo de dar tu leche. Hoy en día estamos en una revisión permanente para que eso no suceda. No es quien esté en el padrón, sino quien lo necesite. Y aquella persona que lo necesite, independientemente de la situación, sea electoral o no, pueda tener su dotación en tiempo y a tiempo siempre. El funcionario invitó a los beneficiarios a denunciar cualquier irregularidad que detecten en la entrega de este apoyo. Apenas tengan alguna información, de hecho en todas las lecherías pegamos unos letreros en donde se les da el número de teléfono de su servidor, el número de teléfono de las oficinas, el número de teléfono de Liconza Nacional, para que cualquier temita que tengan o que surja o duda o comentario, inmediatamente nos lo comenten. Y estamos ahorita en supervisiones de manera particular. Hoy estoy en San Maní y en Teabo, en todas las lecherías, para poder darle atención personalizada a los concesionarios. Y el próximo mes, a partir de agosto, a todos los beneficiarios, a los 55 mil. Voy a platicar con ellos por completo para que sepan que el programa es para su beneficio y no para que otros se beneficien. Asimismo, afirmó que el proceso electoral del 2018 no afectará la distribución de leche en el Estado. En lo más mínimo. No, al contrario, el producto lácteo es vital, en este caso, en todas las partes del Estado, para aquellas familias que lo necesitan, que tienen carencia alimentaria y no podemos coartarle ese derecho por algún tipo de tema electoral u otro, cualquiera que sea. Por último, indicó que Liconza atiende a más de 55 mil beneficiarios y cuenta con 227 lecherías, de las cuales 120 se encuentran en el interior del Estado y el restante en Mérida. Con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez. Notivisión.